Muy bien amigos, pues estamos con la actriz Anastasia Acosta aquí en la premiere, en el debut de esta obra de teatro que se llama Tal vez él, tal vez yo Aquí está la directora, Lourdes Garza Es la neta, Anastasia es la mejor amiga del medio que yo conozco Es muy sincera, es honesta Da sin problema de recibirlo, te regaño un poco Pero es la neta Y ambas están en la puesta en escena de Buscando al Hombre de mi Vida, Marido, yo tuve Yo, gracias a ella, estoy interesado Me he invitado a participar en el proyecto Ya llevamos dos años y medio, en la temporada 2017 Ah, muy bien Es ahí Ah, ok, ok Muy bien, y bueno, ¿qué te ha parecido esta puesta en escena? Bien, bien, muy padre Me gusta mucho, me gusta mucho Siempre soy fan del trabajo de Mauricio Pichardo Y la verdad, pues esta no es la excepción Me encanta, me encanta la obra Y este, el montaje está muy padre Y me encanta que se, pues que se lance Y que se dé apertura a nuevos talentos, ¿no? Eso está muy padre Me encanta ver gente nueva trabajando con ganas Y esto, esto es lo que se puede ver aquí, ¿no? Claro, claro Hay un enlace del divertimiento psicológico con lo sexual Que manejamos como de idiosincrasia, ¿no? De la juventud Exacto Y que nos va envolviendo hasta la... Realmente somos, este... Es un tema en el cual no podemos ser expertos, ¿no? Siempre vamos a estar aprendiendo algo Siempre vamos a estar descubriendo cosas Y sí, tiene muchas cosas de verdad, ¿no? De cosas de que nadie te lo explica cómo es Y nadie te da un manual Y no sabes cómo hacer las cosas bien o mal, ¿no? Lo vas aprendiendo en el camino Nadie es maestro, ¿no? Exactamente, ¿no? Y aunque te digan cómo es las cosas O sea, no las haces como te dicen, ¿no? Finalmente tienes que averiguarlo Sí, sí Y es muy interesante porque el mensaje Creo que viene bien en esta crisis Ahora que se ha sacado tanto esto De que hay más matrimonios y separados, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y divorcio, es todo Pero finalmente es un tema que sí Que o lo aprendemos o lo aprendemos, ¿no? Porque no, no, o sea Tenemos que aprender a comunicarnos Y a relacionarnos, ¿no? Claro, claro Pero lo curioso es que Retrata muy bien la vulnerabilidad del ser humano Ante esta... ¿Qué será? Incertidumbre de la pareja En un momento dado Sí, yo creo que sí Yo creo que es falta de... No sé, falta de explorarnos más, ¿no? De conocernos más de qué es lo que queremos, ¿no? No solamente de que nos hayan dicho que así es Sino más bien, pues sí, aventarnos, ¿no? Claro, claro Iniciarnos y ver de qué se trata, ¿no? Sí, y que esta puesta en escena Tiene dos aciertos, me parece Que es el sentido del humor Que no lo pierde Y ser agudos, ¿no? Donde tiene que caer el... Exacto, exacto Y se logra muy bien Está muy bien dirigida, la verdad A mí me gusta mucho Me gustó muchísimo Y es una obra que sí tiene que venir a ver Sobre todo, bueno, también a los jóvenes Y eso está muy padre, ¿no? Para los jóvenes es una obra padrísima, ¿no? Porque siempre cuando somos jóvenes creemos que lo sabemos todo Ajá Y ya cuando estamos no tan jóvenes Nos damos cuenta de que no sabemos nada ¿No? Bueno, la vida es así, ¿no? Exacto Siempre nos trae nuevas preguntas Nuevas incertidumbres Exacto Entonces es en este sentido Pues bastante interesante para los jóvenes Que vengan a ver esta obra, ¿no? Y además una obra de mucha calidad Con muy buenos actores Y muy bien desarrollada, ¿no? Exacto, sí Muy bien puesta Muy buena producción Exacto Oye, pues te agradezco mucho Y bueno, pues estás tú en este proyecto De Buscando al Hombre de mi Vida Sí, ahorita estoy haciendo una telenovela Para Telemundo Pero seguimos en Busco al Hombre de mi Vida Marito ya tuve Estoy dando los sábados de función Y ya cuando termine la novela Me incorporo a los días normales Ah, muy bien ¿Y cuál es la telenovela? Los Miserables Los Miserables Ah, mira qué padre Los Miserables de Telemundo Sí, ahorita estamos pasando en Canal 9 En Canal 9 Ah, ok ¿Y qué personaje haces? Hago a Consuelo Durán Una de las hermanas de Lucha Durán Que es a la celera Ah, perfecto Uy, qué padre Sí Y bueno, pues ¿cuándo regresas a otra telenovela? Pues mira, ahorita terminamos hasta diciembre Las grabaciones a finales de diciembre Y entonces pues a ver esperando Ya sea teatro o otro proyecto Ah, perfecto Oye, pues te agradezco mucho ¿Cine no tienes por ahí? No, ahorita no me han salido proyectos de cine No, no Pero pues esperamos A ver qué es Siempre se llevan unas sorpresas Claro que sí Oye, pues te agradezco mucho Eres pues una lindura, una belleza Gracias, muchas gracias Que te veamos en la pantalla chica En estos programas de Ortiz de Pinedo y todo eso Siempre llenabas Gracias, muchas gracias Y bueno, pues verte aquí en esta Como invitada Pues es también un lujo Gracias Esto es para Neorama, un canal de internet Perfecto, muchísimas gracias Les mando un beso enorme Y ya está A ver, aquí estamos Gracias Gracias